Vamos a ver, me han recomendado que vea esto El canal de Miguel Navarro, Fran Spin Bueno, antes que nada Estamos consiguiendo cosas y estamos ayudando También a que otra gente crezca, él me ayuda A mí, yo le ayudo a él y así nos ayudamos todos Y esto es malo un montón, Miguel Navarro Tiene 11.100, vamos a hacer que llegue a 11.500 Venga, entre su esfuerzo y el nuestro Hacemos que crezca, el chavalito se lo merece Y ya sabéis, pongo también su Enlace en la descripción del vídeo Y ya para terminar, Fran, igual Aquí a lo mejor, y como digo Opina hasta donde quieras opinar, porque Que quizá es un tema Que ha sido durante esta semana bastante Controvertido también En este caso fue un atleta tuyo Durante un tiempo, que es el caso De Jorge, de Jorge Taber A ver, a ver, a ver, a ver qué se dice Como digo, ha habido Mucho revuelo, porque lo tuvimos Hace una semana justo, bueno Este lunes pasado, lo anterior, tuvimos a Raúl Carrasco En el programa, después del primer torneo De Jorge Y Raúl mostró un poco su descontento Por el hecho de que él no ha podido Sacar la mejor versión de Jorge Porque no ha podido trabajar un año entero con él Para una categoría como Classic Donde al final necesita más tamaño Y solamente trabaja con él En fase de preparación Yo mi pregunta, en este caso, Fran Es bastante directa Él contigo trabajaba con la misma estrategia Es decir, me preparas solamente En la fase de preparación Para la competición O trabajabais durante todo el año Vaya pregunta, tú Miguel Yo trabajé todo un año completo Fase de crecimiento Fase de volumen O pulque Como quieras llamarle Luego la fase de definición Precompetición Toda una temporada entera Todo un año entero Porque es así Como lo expliqué Que se tenía que trabajar Claro, es que Fran no se anda con tonterías Una de Jorge Como influencer En el mundo Porque antes es que ser competidor Es influencer, ¿no? A las redes sociales Al mundo del YouTube Y tal y cual Y por lo que veo Joder, pues lo va estupendamente Porque se ha tenido mucho éxito En ese ámbito Pero sí que es verdad Que claro Lo ideal es Prepararse, como dice Raúl Durante todo un año Darle la posibilidad Al preparador En mi caso Cuando acabó la temporada Me dije Cómo era mi forma de trabajar Actualmente Me dije que si querías Seguir compitiendo conmigo O sea, si querías prepararse conmigo Me tenía que dar un compromiso De un año Y competir cuando yo no marcase la fecha Sí, como haces Como haces con todos tus atletas Exacto No cuando él me diga No es que yo sea un dictador No, no Es un proceso Lo mínimo Lo mínimo Claro que sí Bien hace, Frank Entre los dos ¿Vale? Es un 50% Pero claro Mi 50% Cúmplelo Y yo te cumplo tu 50% No le interesó Y se fue Amigo mío Amigo mío No le interesó Claro Pero luego Antonio Más Más Es el malo de la movie Pero Tal vez no es el que es poco profesional No Es que no No Tal vez no tiene el ego en el cielo No No A ver Al final Recoge una persona lo que siembra Y no hay más Ya lleva dos de dos O sea ¿Habrá mejores preparadores que Frank y Raúl? En España No lo sé Pero que Que ellos dos Están entre los dos mejores preparadores Y no solo de España Sino Te lo voy a decir Que incluso más No voy a decir nada Porque antes Para que no me tachéis de De guau Y lo hace Con prácticamente Los dos mejores preparadores que hay en España A los dos los deja A medias Es que tócate la boya Y luego va De que él es un que se deja los cojones Que es un Vaya Te quiere ir perejil Por favor Tú Tú Mira esto Lo estás viendo Creatina de crea pura Mejor que hay La proteína wey Un cañón Por los dos Los dos productos Juntos El pack Está al 30% Con mi código de descuento Antonio G Pincha abajo Compra Que te merece la pena Terminar La fase Y empezar Una fase de recuperación Que yo te marco Una fase de off-station Y una fase de pre-competición Y prefieres Tomarte tres meses de descanso Y luego Prepararte para competir En cuatro meses Perfecto Pero no lo vas a hacer conmigo Te buscas otro preparador Es que al final Deja Ahora mismo El nivel que está Frank Con la carrera que tiene Deja a Frank con el culo al aire Y a Raúl Carrasco Lo deja con el culo al aire Lo que pasa es que Raúl Carrasco Cogió la dinámica De decir De decir Oye mira Compi Haz lo que te dé la gana Que yo me voy Con mis dos Mis dos atletas Estrellas Atletas Mis dos atletas Pro Pro Recordemos Estrella Y si tú no quieres Pues A tomar por culo Búscate la vida Normal Sinceramente Me dicen por aquí Me acuerdo que Jorge dijo Que no le gustaba la propuesta de Frank Tócate la polla La propuesta de Frank Pues mira lo que ha hecho con Joan Que ha mutado La propuesta de Frank Es cubrirse Frank Es normal Es que es normal Es que aquí El que pierde ahora mismo es Frank Es que ahora mismo El que pierde es cualquier preparador De Tabez Pierde Sinceramente Hay más que perder Que ganar ahora mismo En el punto en el que está Tabez Porque si no va a hacer caso a nadie Y viendo lo que está moviendo Estaba clarísimo Que no le está haciendo caso a nadie Y que en cuatro meses No se prepara absolutamente nadie Pues es lo que hay Ahora cogerá algún preparador De a tomar por culo Y listo Le cobre los billetes Y ya está Es lo único que va a poder hacer Sinceramente ¿Quién llevará a Tabez? O algún iluso Que se cree que puede hacer algo Que podría Pueden hacer Alguien A ver Tabez Lo que tiene que hacer es bajarse De la nube En la que está ¿Vale? Bajarse de la nube en la que está Y trabajar en lo que sabe Cuáles son En sus problemas ¿Vale? En su punto débil Que es el tamaño Y ahora pues se irá a buscar eso A algún preparador De por ahí Y punto Y esto es lo de siempre amigos Cuando eres Influencer Antes que culturista Pues es lo que hay Y no digáis Que cruel eres Antonio Como está diciendo Jacobi Es que Se lo está diciendo Frank Que no lo estoy diciendo yo Lo está diciendo Frank Lo dijo Raúl Carrasco ¿Qué queréis? Y lo dijo O sea que Podríamos decir en este caso Frank Que entiendes perfectamente La verdad Tabet ya ha dicho En uno de sus vídeos anteriores Que él ama la vida Que quiere vivir 350 años Y que no va a hacer ninguna locura Con las dosis ¿Pero qué dosis? Pero me hace gracia tío O sea No quiere hacer ninguna locura Con las dosis Que yo no estoy hablando De que tenga que tomar más fármacos A lo mejor lo mismo Es que tiene que trabajar más Y comer más quizás Pero Luego La que lía Con la diuresis Que se mete Eso da igual Todo lo que toma Para las puestas Punto final Que ya lo dijo Raúl Que es un tío Que aguanta muy bien Según que mierda Para afinar ¿Qué creéis? ¿Que eso no le hace daño? ¿O sea ¿Estáis tontos? ¿O qué? ¿Lo creéis de verdad? ¿Pero cuánto creéis Que puede llegar a tomar un Tabet? ¿Qué creéis? ¿Que Tabet toma Una pastillita de Wynn Y dos cincuenta a la semana de texto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Creéis realmente que él va con eso? Pues lo lleváis claro La situación de Raúl O la decisión de Raúl Claro, pero Pero Yo entiendo la posición de Raúl Y añado Compi Con eso que estás diciendo De que quiere vivir 350 años Que yo entiendo que quieras vivir Y que no quieras hacer ninguna locura Pero Este no es tu deporte ¿Vale? No digo que haya que hacer locuras No lo digo Pero Este no es tu deporte Olvídate Hay que asumir Una serie de cosas En este deporte Si no, este deporte No es para ti O por lo menos No es para ti A nivel competitivo Top ¿Te quieres competir a nivel Ir a los campeonatos Y quedar el 11 de 12? Pues sí Perfecto Porque Esto no es para ti entonces Amigo Y es la realidad Es que es la realidad Lo siento Pero es la realidad Es que yo creo que entonces Tienes que dejar este deporte No es para ti este deporte Tabet Punto Aunque a mí no me hagan ni puto caso Esto no es para ti La posición de Tabet Pero Tabet y Raúl Tienen los de su parte de culpa Ojo ¿También va a pillar Raúl o qué? En margen de los resultados Y tal y cual Sí, sí, sí Sí Raúl Le viene y le dice Me tengo que preparar en 3 meses Para este evento Y lo ves y le dices No No puedes tío Has perdido masa muscular No estás al 100% No te preparo para competir Digo Vamos a empezar la preparación Vamos a ver como evolucionas Y en función a eso Decidimos Pero si no te veo No vas a salir Lógicamente No lo vería Porque ya lo había Ya lo ha dicho Sí, sí, nos lo comentó Que no Y diría Pues no salimos a este tío Búscate la fecha del año que viene Porque el físico no está Y si te parece bien Y si no te parece Búscate otro preparador Que te ayude Pero no le dejes a salir a competir Ya, pero seguro que ha sido Súper intenso Tabet A ver, entiendo Tiene parte de culpa Raúl Raúl Si se pone cabezón O Tabet no sale O directamente dicen Oye, vete tú por tu lado Yo por el mío Y ya está Pero es que a la vista está Que Tabet Tampoco Raúl le ha puesto mucho ¿Sabes? Muchas chichas en Tabet Es que no No se puede Raúl no puede hacer magia Ya está No puede No le dejes a salir a competir Porque puede pasar esto Porque por mucho Que un preparador a mí me diga Que yo no puedo salir a competir Y yo quiero salir a competir Pues según la manera En la que me la diga Pues lo mismo Si que salgo a competir Y da por culo a mi preparador Pero claro Entiendo a Frank Entiendo a Frank ¿Sabes? Es normal que tú Es como que Vas a estar un año Con un preparador Para estar con él a muerte Y que haga Y haces lo que te dice Y punto Y ya está Y yo también lo pienso Masera Lo que pasa es que No quiero faltar al respeto Porque parece que ahora Cualquier cosa Un poquito subida de tono Que se le diga también Es como que Estamos atacando Haciendo daño Y queremos destruirle Y yo ya no sé Ni cómo medirme Tío Yo pienso igual que tú Masera Yo lo pienso igual que tú Que el ego lo tiene En el cielo Y que tiene actitudes De crío Por supuesto que sí Pero soy el malo Por lo visto ahora Si digo eso ¿Vale? Y es una pena Al final es falta de trabajo Sin más El chaval tiene una estructura buena Y simplemente le falta trabajo Que yo estoy seguro Que esto Que le está pasando ahora mismo Pues le va a ayudar A dar un chute de motivación Primero para decir Ok ¿Quiero ser competidor? Me gusta la competición ¿Quiero seguir adelante Como competidor? ¿O prefiero ser lo que soy? Claro Bien puesto Bien planteado Frank ¿Quiero ser competidor O quiero ser influencer fitness? Pero las dos cosas No te van a llevar a ningún lado O sea quiero decir Si eres competidor Que es influencer Está bien Pero tienes que ser competidor Ahora bien Si quieres ser influencer fitness No te hace falta ni competir Nada Porque todo tiene su respeto Tú puedes ser una persona de éxito En tus negocios En tu tal Y tener un físico estupendo Vivir O sea enseñar a todo el mundo Que puedes ser una persona de éxito Con un físico de semicompetición O lo que tú quieras O directamente decir Ok Voy a seguir trabajando A este nivel Pero Es que de verdad Aunque vuelvo a repetir Por favor Quiero vivirme atrás Con el comentario de Quiero vivir 350 años Yo Es que quiero que Es que ese pensamiento ya no es bueno Porque En el momento en el que dices Eso es porque ya no quieres hacer según qué cosas Y no estamos hablando de tomar 18 gramos de texto ¿Vale? Porque eso no va así Pero es que has elegido un deporte Que hay que tomar según qué cosas Que ya en el momento de que empiezas a tomarlas Ya no No va a ir bien El riesgo de no vivir tanto está ahí Y más el deporte de competición Porque es que Si me dijera Es que toma 250 Pues digo Sí Va a vivir 100 años Pero es que para competir a nivel de este hombre No quiero divagar Pero ninguno de los cuatro Que estamos viendo hoy en la tarima Me creo que baje De gramo y medio ¿Vale? De texto No me lo creo Es que no me lo creo La verdad Entre otras cosas Sí, sí A la semana Por supuesto que sí Gramo, gramo y medio Fácil Entre... Y bueno Y luego hormonas O sea Y más Cosas De verdad Que son físicos profesionales Muchachos No sé qué pensáis De verdad creéis que toman una... Es que no Madelman usa menos de medio gramo Solo de texto Mira no me agarréis Por favor Bon diablo Que me cae muy bien Madelman ¿Vale? Vas a medir unos 60 Y vas a pesar 100 y pico kilos Tomando medio de texto ¡Claro! Ya Ni Coleman Ni Coleman Que sí, que sí Que yo puedo decir Que soy jugador de petanca Pero que no A ver Bon diablo Sé de lo que hablo Y no digo de que sé de lo que hablo En cuanto a Madelman Sé de lo que hablo En cuanto sé cómo va el mundo De la química Y de la competición Es que de verdad Yo entiendo que la química Algunos creen que hace magia Pero no hace magia ¿Vale? Según qué porcentaje La química te da un físico Pero no un físico De competición profesional Estamos tontos Ni de coña Centrarme mucho más en la preparación Y voy a hacer el caso de Raúl Vamos a hacer unos off-saison Me va a tener todo el año controlado Y vamos a aparecer el año que viene Con un físico súper mejorado Que si hace eso Por supuesto lo va a tener Porque el chaval es joven Tiene buenos genes A nivel de respuesta Su cuerpo responde muy rápido Y luego solo es focalizar El trabajo donde lo necesita Y ya está Una de las cosas Que también se ha barajado Raúl Es el hecho de que De que a lo mejor En este caso Jorge Me parecería por ejemplo Una decisión Oye Súper respetable Era el hecho de que A lo mejor En la fase de volumen Para una ganancia De mayor masa muscular Estamos hablando De una mayor carga Para el sistema digestivo Un aumento de cantidades De sustancias Etcétera Y que a lo mejor Él no quería pasar por ahí En tu experiencia Con él Tú notaste algo De este tipo Que a lo mejor A él no le gustaba Nada de esto O él directamente Se dejaba guiar Y luego te sorprendió Eso de los tres meses De decir Uy la cara de Frank Uy la cara de Frank Hay que seguir trabajando O sea Yo ya le dije Tú has ganado Un evento profesional Un evento pro qualifier Con un nivel Bastante Bueno Bien Está bien Pero coño Frank tío Frank no lo quiere decir Bien Bien Suerte Físico Suerte Yo no creo en la suerte Aún le falta trabajo Para ser profesional O aquí tú te ves Como un actito profesional Está bien No no Claro Claramente Frank quiere ser Claro Frank quiere protegerlo Pero claramente Te no da el físico No quiere ser un detractor Porque es normal Aún me falta trabajo Claro ese trabajo Se hace con tiempo Más madurez de trabajo Hay que hacer Todo el proceso De forma correcta Y yo Es normal Entiendo que no diga nada En público Y sobre todo Intentar llegar al peso límite Pero que sepáis Que No voy a poner a Frank en mi boca Porque yo a Frank no lo conozco ¿Vale? Pero que sepáis Que los culturistas Y la gente Y los entrenadores Y de los preparadores Si vosotros creéis Que nosotros somos crueles Yo Digo que yo soy cruel reaccionando No te haces una idea Porque nunca se quejó De comer De entrenar Siempre todo perfecto Tanto en volumen Como en precompetición Bastante serio El chaval Muy trabajador O sea No lo había despistado Ni de esos que te mandan El check-in Cada Tres semanas No, no Muy correcto En la forma de trabajar O sea Una cosa no quita la otra Y luego cuando Algunas veces hicimos Un entrenamiento También lo vi Que entrenaba Perfecto Muy bien Todo en orden O sea Que en ese aspecto Yo creo que Bueno Al final se trata De Bueno De especialización Pues eso Lo que ha dicho Yo En mi Yo creo que El hecho de Desconectar Y conectar Es lo que le ha podido Pues Influir de forma negativa ¿No? Es decir Desaparezco 6-7 semanas O sea 6-8 meses Y luego aparezco Para esta competición Claro Eso está muy bien Si has estado haciendo un trabajo Aunque tú lo has hecho Por tu parte Por detrás Es un trabajo Y luego lo que quieres Ya estás con el físico Ya muy bien hecho Y decir Bueno Mira Raúl Tengo como 6-7 kilos Más que el año pasado Yo creo que tengo unas mejoras Vamos a empezar la pre-competición ¿Vale? Y ahí tanteando Tanteando Y viendo Yo no he visto Que haya salido mal Ni que mucho ha salido borrado Está bien Lo que pasa es que se ve Que la falta De trabajo ¿No? Que le falta tamaño Pues que no tiene tanto tamaño Como otras veces O la condición No ha sido tan extrema Pero bueno Es que al final Es que Primero Yo no sé Cómo empezar la preparación Tampoco sé Lo que él vivió Antes de empezar De la preparación O lo que ha pedido Durante la preparación O sea Son muchas cosas Que yo hoy no puedo operar Porque se escapará A mí Claro Porque no sale Tato yo Al fin y al cabo Claro Y entonces puede ser Mil cosas Se puede haber puesto enfermo Puede haber tenido Cualquier problema Lo hubiese contado Se ha recuperado Y había un cambio en tres meses Lo necesitaba Como si fuese esto Para activarse Para reanimarse otra vez Es que puede ser tantas cosas Lo que yo si hubiese hecho En mi caso Que ya es lo que soy En su día se lo dije Digo Si trabajas conmigo Se hace de esta forma Con este proceso Y quiero mínimo Un año de trabajo Y yo elijo Junto contigo La fecha Cuando estés preparado No cuando tú Cuando tú vengas Si tú y yo te he preparado Vas a competir Ganas la Procar Te mando a la recuperación Desapareces Tres meses más tarde Me manda un mensaje Un amigo Oye te voy a llamar ¿Por qué te voy a ir Para que no papales? Y le digo Pues mal andamos ya Lo primero que hice Fue decirle Claramente Cuáles son mis normas Y yo primero le dije Vale Vas a darme un año entero Para que trabaje contigo Un año entero Y vas a competir Cuando Los dos creamos Que es el momento Pero lógicamente Vas a tardar No vamos a competir En cuatro semanas Eso en cuatro meses Si tú empiezas pidiendo ahora mismo Acabas de terminar De supuestamente No sé ni lo que ha hecho Si había hecho recuperación O volumen Y ya te quieres Para competir No hombre Hay que ponerse a trabajar Para crear masa muscular Llevarse el peso al límite Mejorar esas piernas Mejorar los puntos de ple que tengas Y a partir de ahí ya Pasamos Y eso yo creo que es Lo más importante Que en ese supuesto Ahí tiene que haber dicho Raúl Tío No Vamos a esperar Te vamos a trabajar Que eso va a ser bueno para ti Y al final Me lo vas a agradecer Vamos a darle trabajo Vamos a tal O vamos a empezar a preparación Y vamos a ver qué tal te ves Y tú mismo vas a decir Fran Oye o Raúl Me veo Coño que aún me falta un pelín tío Vamos a hacer un pelín tío Vamos a ponerlo para más adelante Igual este año No es la mía Ya me he puesto en forma Pues ya hacemos un rebote Y vamos para el año que viene Y ya entramos con más peso Ya pero él quiere crear contenido Él nunca va a salir del ESO De Tabet Entramos con mejor condición Y ya veo lo que veo Y soy más objetivo Claro Es que A eso te iba a decir Porque la sensación que a mí me da Y que le da a mucha gente Que estas semanas Hemos tenido que seguir El fenómeno Tabet Porque sí que es verdad Que también hay que recordar A la gente Que nosotros nos hemos puesto Digamos On fire Por así decirlo Con Tabet En el momento en el que ha decidido competir Como pasa con todo el mundo Obviamente Y el problema es que Tabet Está encadenando competiciones Es decir Es que compitió la semana anterior Compitió este fin de semana pasado Y va a competir este Por eso está Están en el candelero Pero lo que nosotros vemos Es que hay como una especie De disasociación Podríamos decir O como que Las objetivos son Mister Olimpia No sé qué Tal Pero él realmente Yo creo que es consciente Del físico que tiene A día de hoy Entonces Lanzar esos mensajes De Voy con todo Mister Olimpia ¿Qué Mister Olimpia? Es como si yo digo Que voy a ir al campeonato del mundo De Strongman Y hoy no he podido levantar Ni la mancuerna Esta gigante Que tengo yo en mi gimnasio Que me he giñao vivo Yo os puedo decir lo que quiera Sí chavales Se puede de verdad Por cojones Y por trabajo No será Tab Sí que sí Que mucho cuento Pero que no das la talla Que tú Antonio Pedazo de gordo Que no das la talla Que has perdido peso Y ahora de repente No vales un duro Ya está ¿Por qué? Por el peso Por el tiempo sin entrenar Que llevaba Por la química Por todo Y esto es una realidad Os puedo contar mil milongas Pero no tengo el nivel Para estar ahí Ahora menos Que no lo hacen bien No lo hacen mucho bien Porque es lo que tú dices Ahora mismo Él podría decir Pues mira Este es el físico Que hemos presentado este año Salimos a tarima Intentó disfrutar lo masivo posible Sé que me falta trabajo Sé que me falta mucho por hacer Y cuando volvamos Iniciaremos esa etapa De volumen con Raúl Durante toda la temporada Yo creo que Pero si luego no le hace caso A Raúl en nada Hermano Dejadme Es que de verdad Bueno No es el ataque a Miguel Es que ya canse Digo que alguien se lo crea Ahí es donde realmente Radica el problema En el hecho de ponerse expectativas Sobre todo a nivel A nivel de mensaje A su gente Es que estamos hablando de El Olimpia El objetivo es el Olimpia Joder macho El Olimpia ¿Sabes? ¡Ah! Como si fuera fácil Expectativas muy altas Cuando en realidad Yo creo que el mismo Pero ni Raúl Quiera Tabet Ni nadie Con dos dedos de frente Quiera Tabet Con las condiciones Que pone Tabet Pensadlo Tú siendo uno de los mejores Preparadores de España Te vas a poner A negociar El tiempo de preparación Estamos tontos Claro La reputación Por supuesto Yo no quiero perder La reputación Ya ya lo he dicho Si yo fuera preparador Si yo fuera Fran O Carrasco En la vida Llevaría a alguien así Que a mí me vas a decir Tú ¿Cómo tengo que hacer yo las cosas? Compis Hombre no Esto no va así Yo entiendo que Tabet En su momento era goloso Claro que goloso Porque es un influencer Al final Un influencer Que dice que su preparador Es no sé quién Atrae muchos clientes Pero Raúl Carrasco Y Frank Spinn Ya están curados de eso Raúl Carrasco Y Frank Spinn Se ponen a preparar En plan O sea Preparan ellos A quien quieren En ese punto están esos dos Ellos preparan A quien ellos quieren No están empezando En el mundillo este De preparador Oh Preparan Que a ellos Le da la gana Fíjate los que tiene Frank Y fíjate los que tiene Raúl Estamos tontos Un privilegio Hombre Que le prepare Esta gente a alguien Fíjate los que tiene Raúl Y fíjate los que tiene Raúl